1. Lecturas.com habla con el periodista que destapó los últimos escándalos económicos del rey Juan Carlos y como la reina emérita vivió los tejemanejes de su marido. 2. Al rey emérito no ha debido hacerle mucha gracia la publicación de King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I, libros del cao, fruto de una investigación realizada por los periodistas José María Olmo y David Fernández. 3. Por un lado, el libro analiza el laberinto de escándalos financieros y procedimientos judiciales que amenazaron con sentar en el banquillo a un rey por primera vez en la historia de España. 4. Por el otro, revela detalles de su vida personal como el romance que mantuvo con Corina Larsen, a la que conoció en febrero de 2004, en una cacería celebrada en la finca La Garganta, en Ciudad Real. 4. La pareja rompió oficialmente su relación a finales de 2010. Tanto antes como después de la ruptura, el emérito le pediría matrimonio a la aristócrata y empresaria alemana, que en octubre de 2011 compró su actual residencia en Eton Square, en el céntrico barrio londinense de Belgravia, por 5,8 millones de euros, a los que hay que sumar los 4,7 millones que empleó en reformarla. Por lo visto, Juan Carlos le donó casi 2 millones de euros de entonces, a título gratuito, y, sin posibilidad de retorno, para adquirir el antiguo jefe del estado bebía los vientos por aquella atractiva rubia con aspecto de princesa a la que también transfirió 65 millones de euros en 2012. Según ella, por gratitud, y, porque todavía tenía la esperanza de recuperarme. El dinero procedía de una transferencia bancaria que el rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz realizó en 2008 a Juan Carlos I en una cuenta secreta del banco Mirabaud que el monarca administraba a través de la Fundación Lukum, una sociedad instrumental panameña. Según los autores de King Corp, en noviembre de 2011 el emérito decidió donar 2 millones de euros procedentes de su cuenta en Lukum a otra ex amante, Marta Gaya. Finalmente sólo le llega un millón. Lukum, en la que también figuraba como beneficiario el propio Felipe VI y la siguiente heredera del trono, la infanta Leonor, se disolvió en septiembre de 2012. Lo que nunca desapareció fue la opacidad del emérito, quien para poder llevar una vida distinta a la oficial necesitó fondos extras, al margen de la asignación de los presupuestos. ¡Gracias!